Señoras y señores, parece ser que hay formas de evadir la discusión sobre el presupuesto del Estado, que es el tema del día de hoy, es el tema del día de hoy, y tal parece que hay más interés en discutir el tema del presupuesto federal, que yo les quiero comentar que no han estudiado el presupuesto federal, no lo conocen, están mintiendo, están mintiendo los que señalan, solo por poner un ejemplo, solo por poner un ejemplo, cuando dicen que cero recursos a la comercialización del campo, eso es mentira, hay 5 mil millones de pesos asignados a la comercialización a través de Acerca, y ahí está en el presupuesto, y vienen y dicen aquí que cero recursos para la comercialización, están 6 mil millones de pesos a precios de garantía que no aparecen como normalmente aparecían, 6 mil millones de pesos para garantizar al productor de que va a tener una ganancia o una utilidad, porque le van a dar certidumbre en la comercialización y le van a dar certidumbre en su ingreso y aparte le van a dar rentabilidad. O sea, por primera vez hay preocupación sobre el campo y no lo quieren ver. El presidente de la República inició el primero de diciembre, tiene 15 días de presidente y quieren que le resuelva un problema de muchos años atrás, problemas de inseguridad que no resolvieron. Diputado, por favor, concluya, diputado, por favor, concluya, diputado, esa fue su segunda oportunidad. Entonces, compañeros, yo le quiero comentar a la ciudadanía, porque finalmente son los que van a juzgarnos y son los que van a actuar o nos van a evaluar a nosotros. Quiero comentarle a la ciudadanía y me dirijo ahora a la ciudadanía, me dirijo al pueblo de Chihuahua, que los diputados los están traicionando, que los diputados están mintiendo y que muchos diputados han robado. Entonces yo quiero decir eso a la ciudadanía, yo quiero decir eso a la ciudadanía. Y que esa información que le traen en un panfleto es información falsa, es información falsa. Entonces yo les pido a mis compañeros que se suban a la tribuna, que se vengan y vamos a parar esta asamblea. Pues véngase, compañeros. Si se trata de protestar, nosotros sabemos protestar. Hay que seguir la protesta, compañeros. Les pediría que les pasen, compañeros. Pásenle. Pues si de eso se trata, vamos a protestar y vamos a abrir. Porque este congreso se brindó. Vamos a pedir que se quiten los baños que están afuera para que la gente entre. Para que la gente entre. Le vamos a pedir a la ciudadanía, le vamos a pedir a la ciudadanía, le vamos a pedir a su independencia, que él se juzga a las ciudades de la charla. Respecto del control del dictamen antes leído, quiero expresar el sentido de su voto, Quiero hacer costar el que me gustó la tristeza de la muchacha. Se cierra el sistema electrónico de votación. Este es el sistema de votar, señores. Quienes estén con la firmatura. No tengan miedo, compañeros. No traicionen a la gente de Chihuahua. Quienes estén en contra. No sean mentirosos. Quienes se abstengan. No tengan miedo a votarle. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se han obtenido 20 votos a favor, ser en contra y ser abstenciones, 13 votos más registrados de las y los diputados presentes. Se aprueben en general, por favor, con esta presentación en lo particular. Incluido a favor el de la diputada Blanca Gámez. Por instrucciones también de la presidencia, procedemos a votar en lo particular el dictamen antes leído. Por instrucciones de la presidencia respecto del contenido del dictamen antes leído, favor expresar el sentido de su voto presionando el voto correspondiente en su pantalla. Quienes estén con la firmatura. ¿Quiénes estén en contra? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra la votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 22 votos a favor, cero, perdón, todos los que están enfrente en contra, que son 11 votos que no se registraron, en lo particular. Gracias, diputados. Se cierra la votación, presidente. En virtud de lo anterior, el dictamen que presenta la Comisión de Programación y Presupuestos de Hacienda Pública por el que se expide el presupuesto de egreso del Estado de Chihuahua para el desarrollo fiscal del año 2019, se aprueba tanto en lo general como en lo particular. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Francisco. Gracias.